Música Aquí para presentar una propuesta de modificación en el proceso de recuperación de recursos. Básicamente, la propuesta es remover la información de resolución inversa de los recursos que aparecen listados en el proceso de recuperación, una vez que hayan transcurrido dos meses que entraron a esta lista. El objetivo principalmente es llamar la atención de las organizaciones que tienen estos recursos asignados. Básicamente, cuando un recurso entra a la lista de recuperación es porque, por ejemplo, en el caso de NIC México hemos perdido contacto con esta organización hace bastante tiempo, no tenemos comunicación con ella y estamos próximos a recuperar estos recursos porque los consideramos abandonados de alguna forma. Lo que buscamos con esto es que si esta organización realmente está utilizando estos recursos cuando no tengan información de resolución, se pongan en contacto con nosotros, ya sea con cualquiera de los NIRS o con el personal del ACNIC para regularizar su situación. Nos hemos encontrado que algunas organizaciones, principalmente usuarios finales, tienen una dinámica de rotación de personal que hace que quienes habían estado en contacto con el ACNIC en algún momento no laboren más en esa organización y quien llega a su lugar a ocupar esa posición no tiene idea de qué son las direcciones IP, no tiene idea de qué son los recursos de internet y no entiende por qué debería ponerse en contacto con nosotros para mantener la relación. Esta es en sí la propuesta. Lo que se busca es que transcurridos dos meses de que entraron los recursos a ser listados, se remueva la información de resolución inversa. Esto es simplemente eliminar los apuntadores del DNS a los servidores de DNS de los bloques. Esta información sería guardada por el personal de los NIRS o del ACNIC para que en el caso de que la organización se ponga en contacto con nosotros, regularice su situación, podamos restaurarla y puedan continuar operando con los recursos como lo habían hecho originalmente. En la lista de correo hubo un comentario que me preguntaban qué pasaría si una organización entra y actualiza el sistema de registro de la NIC o de los NIRS para tratar de agregar la información de DNS de nuevo. No pasa nada porque simplemente ganaría un mes desde el proceso de recuperación. Si no se pone en contacto con nosotros y entra y actualiza la información, de todos modos esos recursos les queda un mes dentro de la lista antes de que sean recuperados. No considero que haya una afectación o un cambio en el proceso de recuperación porque no lo modifica, no lo anula y no pasa nada si le regresa esa información por el mes que queda dentro del proceso de recuperación. Lo que les comentaba, la información que se remueva debería ser resguardada por el personal de los NIRS o del ACNIC para tenerla a disposición y restaurarla en el caso necesario. Y según el análisis del personal del staff del ACNIC, esta propuesta puede implementarse de forma inmediata una vez que alcance consenso y sea ratificada porque no requiere hacer una modificación en los sistemas del ACNIC ni de los NIRS. Esta es la propuesta, no sé si tienen alguna duda, algún comentario. Estoy aquí para escucharlos. ¿Alguna duda o comentario? Hola, Edmundo. Alex Ojea de Chile Networks. Yo tengo una duda con respecto a lo que es el texto y tú hablas mucho sobre que esto debiese aplicar cuando la organización dejó de comunicarse con el ACNIC, pero en el texto, en el momento de la acción, no dice ni especifica claramente de que es solamente para este caso. Lo cual me deja interpretación y me imagino que a la gente del staff hostmaster del ACNIC también le podría dejar interpretación de que ellos podrían aplicar la baja de las zonas reversas simplemente a los 60 días. No tan solo si ha perdido comunicación con los responsables. ¿Para que los recursos que van a ser recuperados lleguen a la lista de recuperación de recursos? Ocurre cuando no tenemos contacto con la organización y cuando la organización no ha contestado ninguna forma de comunicación que hemos intentado. No, pero cuando llega a esa fase no es porque no haya habido comunicación, sino porque aún no se regulariza. Entonces, un camino conjunto que dura 90 días por el solo hecho del pago. Ahora tú estás agregando, me imagino que esa es la idea de la propuesta, de que a los 60 días si no hay comunicación por parte del responsable, se le baje la resolución inversa con el fin de que a las personas hay un llamado a la atención. Pero en este caso no queda estipulado y me imagino que en la interpretación y el cómo se lleve a cabo, me imagino que acá Sergio va a clarificar el tema, pero me imagino que quedará abierto para que el ACNIC a todos los casos, independiente que haya o no haya comunicación, va a poder ir a los 60 días y va a cortar la resolución inversa. El objetivo no es que nos paguen, como lo menciona, es simplemente un mecanismo de llamar la atención de una organización con la que hemos perdido contacto. En México, por ejemplo, nos ha ocurrido bastantes casos con usuarios finales que las organizaciones no saben, no nos contestan los correos, cuando buscamos a una persona que tenemos de contacto, simplemente nos dicen que ya no trabaja en esa empresa. En algunos casos nos ha tocado enviarles el contrato que tenemos con ellos y aún enviándolos el contrato no entienden de qué estamos hablando. No es hasta que ven una afectación o entienden qué es lo que va a pasar con sus servicios si pierden las direcciones, que alguien de su área técnica es metido en el caso. Esto es simplemente una forma, la intención es esa, es una forma de llamar la atención de una organización que ha olvidado estos recursos, que los ha dejado y con la cual hemos perdido contacto. No sé, Sergio, si quieres hacer algún comentario. Sí, solo aclarar la duda de Alex Ojeda. Según esta interpretación es solamente cuando, es la justificación que presenta el mundo, solo cuando se ha perdido contacto. Si el contacto técnico, administrativo, se puso en contacto con la ACNIC y ya acordó una fecha de pago, se entiende que está en contacto. Porque el objetivo de eso es que el punto de contacto o la empresa contacte con la ACNIC porque no está recibiendo ninguna autodificación nuestra. Entonces, por ese lado, entendemos que solamente se hará a los 60 días cuando no haya contacto con la asociación miembro. Bien, muchas gracias. En caso de que, por lo que vemos, no hay más comentarios, seguimos con el proceso. Vamos a comenzar. Le pido, por favor, ayuda al staff para hacer un llamado a consenso de la propuesta. Por favor, a todos aquellos que estén a favor de la propuesta LAC 2017-6, por favor, levanten la mano y manténganla levantada. Gracias. 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 Bueno, estimados presentes, teniendo en cuenta los procedimientos establecidos en el proceso de desarrollo de políticas, la discusión en la lista y durante este foro se considera que la propuesta de política no ha alcanzado consenso, por lo que volverá a la lista para más discusión. Gracias. 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 Disculpen, sí. No olvidé de los valores. Digamos, personas a favor de la propuesta, 44. En contra, solamente cuatro, pero hay 33 abstenciones. En el total de votos, las abstenciones implican que tal vez la gente todavía no está del todo de acuerdo con la propuesta, por lo que Edmundo ha aceptado presentarla nuevamente en el foro para que continuemos la discusión y esté más claro para el próximo momento. Muchas gracias. Gracias Edmundo. Gracias. Gracias.